Para hablar sobre estas afiliaciones y otros temas políticos nos acompaña esta noche el ex congresista, ex ministro también, Jorge del Casillo. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar por la entrevista que dio el día de ayer la señora Keiko Fujimori, donde dejaba entrever que su padre Alberto podría postular a la presidencia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es el deseo natural que la hija de respeto al padre, ¿no? Ahora, de ahí a que se haga realidad puede haber un abismo, ¿no? Insalvable. Porque creo que, con respeto a quien me merece el ingeniero, pero hablar de una candidatura para él a mucha gente, especialmente de los que creímos en la buena fe del indulto por razones de salud, ¿no? No les va a caer bien para que termine siendo candidato. Tendrá el derecho, posiblemente. ¿Legalmente? Eso no está en discusión, posiblemente sí, pero este es un tema ético público, ¿no? Es un poco complicado. O sea, para aquellos que creyeron que realmente estaba mal y merecía el indulto humanitario, sería como darles la espalda a su postulación. Mucha gente pensamos así, me incluye. Entonces, no es muy dable, entonces, como consecuencia, a los pocos meses terminamos con un candidato que además está con la salud un poco desquebrajada, ¿no? Bueno, tiene 86 años, tiene cáncer, una reciente fractura de cadera, como para aguantar además el trajín que implica una... Por eso lo veo difícil. Yo creo que quizá no pase más de un buen deseo, ¿no? Ajá, ajá. Es más lógico, respetable el deseo, pero... Porque Keiko además ha dicho que si él postularía, ella no va en la plancha, ¿no? Sí, pues, porque si no dirían que hay nepotismo y este tipo de cosas. Ah, ¿cree que es por eso? Me imagino que sea por eso, ¿no? Pero, este, evidentemente, no sé quién pondrían de vice. Yo creo que no es viable, sinceramente. Y lo digo con sinceridad. Yo que combatió al fujimorismo a morir, pero cuando ellos adoptan una línea democrática, no respetó. Al fujimorismo le está siendo rentable además en los últimos periodos, ¿están en el Congreso? ¿Entender una, por lo menos, mayoría interesante? Bueno, pero también han hecho gobierno un buen tiempo, aspiran a ello, tienen, en la medida que sea un partido que respeta la democracia, y respetos, ¿no? Si pretenderían salirse de eso nuevamente, nuevamente los combaterían. Muy bien. Tenemos la gráfica que había presentado hace un instante, a ver, quiero comentarla con usted. La primera filiación, Alejandro Toledo, fíjese, ha trascendido que él se ha integrado al Partido Demócrata Verde. Ahí está, partido del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González. De hecho, ha registrado su ficha ayer. Se ríe. ¿Qué le causa gracia? Pero ayer se estaba desvaneciendo este hombre en vivo, en directo, y ahora está escrito. De hecho, lo tenemos, el Bait. Mira, si me permite, lo recordamos para que lo tenga claro nuestra audiencia. Por favor. Dígame, señor Alejandro Toledo. Por favor. Me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital, a cualquiera, al hospital o a la clínica, por favor. Los trabajadores. Y no hay un médico. A ver, por favor. Señor Toledo, ¿puedes retirarse? Déjame hablar. Está se interrumpiendo. Su, ¿le podría indicar, por favor? Por favor. No toques. No me toques, trabajo. No, no toques. Bueno. Me da pena esa imagen porque, obviamente, denigra de un hombre que está en muy malas condiciones, está preso. Yo no creo que, por más que también lo haya combatido, no tengo por qué hacer leña del árbol caído. Bueno, el INPE, para ser justos, ha dicho que ha pasado de una revisión médica y que el señor no tiene ninguna dolencia médica, ¿no? Ni nada que requiera, digamos, una atención mayor. Pero ahora, pues, de ahí saltar, pues, al Partido Verde, ¿no? Y, además, se habría afiliado ayer. No sé si antes de este episodio, después de... Debe ser antes porque viene una ficha y me está en la procesa. Bueno, llama la atención. Y tiene posibilidades reales, creo que usted. No me parece, ¿no? Ya. No me parece. ¿Estás soñando? Además, lo agarraría en la cárcel. Muy probablemente. ¿No? Y eso no lo sale de la cárcel, me imagino. Ajá, ajá. Claro, sí, está inhabilitado. Pero intenciones tiene, como muchos otros, ¿no? Pedro Casillo también. Bueno, de repente alguien piensa que con la elección parlamentaria gana una inmunidad que lo libera de la prisión. Pero, ya. Estamos hablando de otras cosas. O sea, yo creo que eso no va a pasar. Bueno, así no debería pensar un político, además. No va a ser. A ver, tenemos también renovación popular. Renovación popular que en los últimos días ha venido afiliando a varios alcaldes en esta oportunidad, afiliado a Alex Segura, excomando Chavín de Huántar, a Pedro Espadaro. Y una gran persona, Alex Segura, por supuesto. ¿Y Pedro Espadaro, qué le parece? Lo conozco poco, pero es respetable el señor alcalde Callao, me parece bien, ¿no? Tiene muchas coincidencias, también parece, con el señor López Aliaga, ¿no? Me parece que sí. Alguien escribió ahora que se acabó la temporada de pases, ¿no? Como si estuviéramos en el campeonato de la Liga 1, que están diciendo... Bueno, ¿usted se da cuenta que no hay ningún pase a la APRA? ¿Por qué no hay pases a la APRA? Porque nosotros vamos desarrollando a nuestros jóvenes. Los conocemos 5, 10, 15, 20 años. No es el que llega ayer, ¿me entiendes? Si en un partido es muy importante, un partido institucional como el APRA, es muy importante que los compañeros vayan escalón por escalón. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de ser regidor, alcalde distrital, en fin, escalón por escalón. Ahí en la torre decía, el municipio es el primer peldaño de la democracia. Por eso es que en el APRA usted no encuentra gente que viene... Quiero ser candidato mañana, inscríbame. No es así. El APRA es una escuela que va formando progresivamente y creo que la próxima lista parlamentaria debe estar integrada mayoritariamente por gente joven, ¿no? Como Carla García. Siempre hay una mixtura, ¿no? Una mixtura de gente con experiencia, intermedios y más jóvenes, ¿no? Ya. Así que en buena hora que se hacía. ¿Y Carla García, qué le parece? Ella ha expresado su... dijo textualmente, quiero foguearme, me encantaría estar en la plancha, quiero foguearme. Eso implica que estar en la plancha, entrar al Congreso, ¿no? Dijo que no necesariamente encabezar, ¿no? Sino él dijo estar en la plancha. Claro, pero habló de plancha presidencial, pero dijo que también le gustaría estar en la Cámara de Diputados. Para foguearse, así. ¿Qué le recomendaría a usted? Me parece bien, la Cámara de Diputados me parece estupendo, porque es un primer nivel, después vendrá otro, después vendrá otro. Saltos arriba, sin haber pasado por los intermedios, no es tan fácil en la política. Bueno, y en muchos aspectos también. Pero hoy, ¿quién está en la cima del APRA? En su momento, yo creo que el APRA necesita... Primero, el APRA está en una suerte de relanzamiento nacional, ¿ya? Muy fuerte, especialmente a partir de nuestra reunión en la Plaza de Hacho, que de paso permíteme decirle, este fue el único canal de señal nacional que dio la noticia completa. El único, la del resto de la prensa, como si no hubiera pasado nada, ¿ya? Como en los peores tiempos de cualquier peor dictadura. Así que le agradezco al Canal 5 que haya sacado esa nota, que mostró en todo su esplendor la reunión de Hacho. Ahora, esto exige ahora que el partido, vamos a decir así, estructure una serie de pasos de institucionalidad. Ejemplo, tenemos que hacer un Congreso Nacional, eso depende de la Comisión Política del partido que debe convocarlo, según lo que he escuchado del propio presidente de la Comisión Política, este año, y espero que así sea. Luego vendrán las elecciones internas y los que deseen aspirar a un cargo, no es que el pueblo me lo pida, no. Uno decide este puesto y viene la elección y en ese momento el pueblo apristán te elige o no te elige. ¿Todavía no hay algunas caras visibles que podrían ir a una plancha presidencial? No la hay, no la hay. Y yo creo que preferible es esperar. Es prematuro. No, 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 en estos casos no permanece, más temprano le va mejor. De acuerdo, pero siempre hay, uno tiene aspiraciones, ¿no? ¿En su caso le gustaría, por ejemplo, ser candidato? No, fíjese, es muy difícil que uno mismo, digamos, me propongo, cuando no sabemos ni siquiera si va a haber elecciones. ¿Quién tiene la certeza que el 26 o antes o después? ¿No cree que se vayan a llevar a cabo el 26? No, no, bueno, fíjese, permítame una cosa ya que usted me pregunta esta digresión. Hoy día la Junta Nacional de Justicia, contra todo sentido común, ha ratificado al señor Corbetto en la UMP. ¿Qué garantía tenemos los demócratas de elecciones limpias? O elecciones confiables, si usted quiere. Pueden ser limpias, pero no son confiables. Entonces, ahí hay un tema, porque esto es una maniobra. ¿Qué garantía? ¿Qué garantía? Plantean dos miembros de la Junta de Justicia, la doctora Tello y el doctor Vázquez, una acción, y la sala segunda, me parece, de la Corte Superior de Lima, declara la medida cautelar para que ellos regresen. Regresan. ¿Quién preside la sala que les da esta resolución? Un doctor Ordóñez, Osvaldo Ordóñez, que el lunes va a ser ratificado por la Junta de Justicia. ¿Cómo pensó que iba a resolver esa sala? Entonces, regresan, y como saben que pueden tener pocos días, apuran y ponen hoy día, ayer, perdón, el tema de la ratificación de OMP. Pero la comisión que se creó en el Congreso de la República, que la lideró, el señor Montoya, no encontró nada respecto al fraude. Bueno, es que el fraude no solamente es cambiar votos. No, no, le digo, porque se invirtió en eso, ¿no? El fraude, por ejemplo, es haber sacado al APRA de las elecciones, haber sacado al PPC de las elecciones. Es más grande de lo que se ha dicho, dice usted, el tema del fraude. Bueno, el fraude, bueno, a ver, por ejemplo, en Venezuela hay un fraude, por supuesto que hay un fraude. Va el candidato a un restaurante a almorzar, y llega la policía de Maduro y cierra el restaurante. ¿Eso es fraude o no es fraude? Bueno, hay una dictadura, ¿no? Bueno, y qué cosa había acá, cuando usted pone a un agente no confiable, es como el señor Salas Arenas, que saca a los partidos del sistema electoral. Entonces, lo que hoy día ha hecho la Junta Nacional de Justicia, posiblemente quede disuelto, si es que el Tribunal Constitucional, mañana, pasado o el lunes, resuelve anular eso. Y ya lo dijeron, si le dan la razón acá, los actos jurídicos realizados por estas personas no tendrán valor. Entonces, en lugar de ayudar a poner estabilidad y certidumbre, crean más incertidumbre. Le doy un ejemplo. Con la autora de Navidad yo presenté una reconciliación en enero, en enero, y hasta ahora no la resuelven. Pero cuando viene el señor Corbetto, en menos de una semana ya está otra vez en el sitio. Bueno, vamos a ver finalmente lo que decía el Tribunal Constitucional. Hablando de pases, que era el tema en el que estábamos hace un instante, no es importante, es importante, claro, los jales políticos. El ministro del Interior se ha afiliado al partido del señor Hernando de Soto. ¿Qué piensa eso? Que es parte del gobierno, definitivamente. Bueno, no sé qué lo habrá prohibido mover a eso. Yo, ¿no? Entiendo que debe estar pensando o me van a sacar del ministerio y me proyecto una candidatura o renunciaré con la antelación debida para poder postular. Como algunas autoridades, ¿no? Y eso, ¿sabes por qué no me gusta? Se añade, señor ministro, a quien no conozco ni tengo un pelo que ponerle. En los últimos cuatro años creo que han habido como 25 ministros del Interior. Entonces ya no están asegurando que va a haber 26. ¿Cómo no queremos delincuentes en la calle si el Ministerio del Interior va de mano en mano un mes, dos meses, tres meses? Cambian nuevo ministro, nuevo combate general de la policía, nuevo jefe de la región. No se puede combatir la delincuencia en este desorden. Bueno, si ni siquiera tenemos estabilidad en los últimos años de gobierno, menos de ministros. Si el ministro me está dando una señal que me voy, ¿cuándo se va? No sé cuándo se irá. O de repente tiene intenciones para, claro, para postular, ¿no? Para eso es escrito. Pero como lo hacen otras autoridades, como el alcalde de Lima, que aparentemente va a ser candidato también. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero... Pero campaña está haciendo, ¿no? ¿No le parece? Fíjese, a veces parece que sí, otras veces parece que no. Él dijo que iba a cumplir su mandato. Supongo que cumplirá su palabra. López Aliaga es un hombre serio, ¿no? Y creo que cumplió sus compromisos. Y aprovecho también, a ver, le consulto por el tema de López Aliaga. ¿Le parece que está gestionando bien el tema del metro de Lima? A ver, yo he sido alcalde, ¿ya? Como primer ministro. Y nosotros tenemos una especie de regla no escrita, ¿no? Un alcalde no habla mal del otro alcalde. Un primer ministro no habla mal del otro primer ministro. Nos respetamos, ¿no? Ahora, sí le podría decir, por ejemplo, en esto de cruce de las calles, uy, qué fácil es sentarse en una mesa y arreglarlo. No sé por qué no lo hacen. Yo no lo entiendo. O sea, no sé cuál es el motivo. Hablando se entiende la gente, ¿no? Y creo que tanto el señor ministro de Transportes, que también es una persona seria de quien conozco, como alcalde, a quien yo te respeto, deberían sentarse amigablemente y resolver este tema en dos papazos. O manden sus representantes, sus técnicos, porque finalmente es un tema técnico, ¿ah? No es un tema que tengamos que ver, que no se ve en las calles. Bueno, pero ya ha escalado mucho más, ¿no? Y ojalá finalmente se pueda... El tema es que el centro de Lima está hecho un zafarrancho. Yo he ido ayer y hoy al centro de Lima. Y la verdad es como para salir corriendo. ¿Por qué? Porque además poco orden, poco policía. Pero ya caótico también es nuestro tráfico. Y encima, fíjese, estas cosas insensatas. Por ejemplo, en la avenida Wilson hay un carril dedicado solamente a buses. Que pasan unos buses de vez en cuando. Mientras acá se están achicando más. Entonces, quizás por la emergencia tenga que reducir algunas cosas. Muy bien. Es cosa de imaginación, ¿ya? Y de compromiso. Y de voluntad también. Y buena voluntad, por supuesto. Gracias, señor Alcacrillo, por habernos acompañado. Ya nos contará más adelante quiénes van del APRA, ¿no? Quiénes están ahí a la cabeza. Gracias por haber estado a esta noche.